El festival que más fuerza ha cobrado en Baja California, Festival Maridino 2014. Las voces maravillosas de Grupo Inuendo. La cantante más importante de Las Vegas, Lorena Perril. Y cerrando el festival, grandes éxitos de la música en voz de Susana Zabaleta con Orquesta Sinfónica. 12 de julio a partir de las 4 de la tarde en Hotel Estero Beach. Boletos en Viajes Ginesia y en la página ticketsmx.com